La intención del Instituto Nacional de Migración es eso, proporcionar seguridad y protección mientras las personas migrantes están caminando. La intención del Instituto Nacional de Migración, lo reitero nuevamente, es darles alternativas para regularizar su situación migratoria en el país. Desde el 23 de octubre que partió de Tapachula la caravana, nosotros hemos estado atentos aquí en el lugar de los hechos, hemos seguido paso a paso la caravana y sobre todo hemos tratado de convencerlos de que no necesitan marchar, que la disponibilidad por parte del Instituto Nacional de Migración está a la vista. Miren, este es el documento, no sé si se vea. Este documento es el que desde puño y letra de esta persona de apellido Villagrán. ¿Me puede levantar un poco, por favor? Gracias. De Villagrán y con aprobación de la otra persona de nombre Irineo, en donde solicitan regularizar a estas personas. Mujeres embarazadas, núcleo familiar, menores no acompañados, menores de edad, personas vulnerables. Y son 500 personas los que ellos quieren regularizar. Pero a la fecha sí quiero informarles que ya hemos regularizado a 1,574 personas. A mí me extraña que si el objetivo de la caravana es buscar la regularización, hoy que lo estamos ya llevando a cabo, ellos quieren seguir en esta caravana forzando a estas personas migrantes y exponiéndolas a la intemperie, a los cambios de temperatura, a lo agreste del terreno y a las personas en estado de vulnerabilidad, a los discapacitados, pues vulnerarlos más. Quedan en un estado de indefensión. Yo les digo a las personas migrantes, es reiterar la propuesta del Instituto Nacional de Migración. Acudan con nosotros, acudan con los beta, como lo dije en otra ocasión, estos compañeros que dan protección al migrante, que vienen vestidos de naranja y con una B en el pecho, los pueden orientar y los pueden conducir a la oficina.